No importa, no importa, estuvo cerca ahí, Chino, vamos acá. ¿Me escuchas bien o no? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahí estuvimos, Chino, ahí estuvimos cerca. El man no la ganó, ¿por qué? ¿Por el ADS del sprint? No, Chino, tú cambiaste el arma a la MP5 ahí, todo raro. Y ahí fue donde perdiste. Chino, te escucho un recortado toda vez. Que cuando cambiaste la MP5 ahí fue donde perdiste. Hay uno allá. Hay gente, Chino. Dauneado, dauneado. Algo, van por la izquierda. Marca el target. Voy por ahí de la izquierda. Vale. No tienes cuidado, no tienes cuidado, no tienes cuidado, no tienes cuidado. No tienes cuidado. Una PK es ahí, la chima. ¿Dónde está el man? No lo veo, no lo escucho. ¿Dónde está el man? ¿Dónde está el man? No te entiendo, noroom. No te entiendo, no te entiendo. ¡Suscríbete! 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 Ya, 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 ya. Ahora sí te escucho. ¿Vamos al scavenger? Si, dale, dale. Yo cojo el chopper igual. Lo que quieras, si quieres ver por el chopper, yo cojo al scavenger. No, si no te escucho. Estoy cortado. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tener que estar campeando allá arriba Ahí están campeando, Chino Toca subirlos por el edificio, Chino Se botaron, se botaron, se botaron, está acá Está arriba, está arriba Acá hay una encima No tiene shield arriba Chino, vamos Acá hay una kilo, no sé si era la tuya Puede ser Hay un satchel Yo voy a cogerla Hay palos, hay que todo chino Yo voy a correr, Ghost ¿Necesas escudos? No tengo Bueno, allá hay, donde ellos murieron Ah, donde se marque había escudos y Swatch Ahí todos, cajas Vamos Para el JV Para el JV, sí Vamos subiendo dentro Lo mando de una o esperamos Como quieras, Chino El enemigo cae en el A.O. Recones en línea UAV entrando en el A.O. ¡Están en mí! ¡Están en mí! Todos vienen por las anti-santi, por las casetas Por las casetas Otro a la derecha Santi yo vi uno por acá atrás Ahí está el Matos Ahí está el Matos Ah, no, no, no sé, no sé Y el camión de acá acaba de parar, Chino El camión acaba de parar El camión acaba de parar El enemigo UAV, en adelante Ya te tiró la plata para otro UAV, chino Yo voy Es que el staff me va a venir a traer una comida Vamos a ir rápido a luchar a esta gente ¡Santiacala! Espérame, espérame, espérame Yo estoy arriba, ya los alcanzo a ver cruzando la calle Están acá, están acá abajo ¡Oh, chino! Yo tengo una munición Yo tengo una munición Yo tengo una munición también Yo tengo una munición también Yo tengo una munición también Espérate, le pongo esta ahí De arma Cómprate otro, chino Cómprate otro ¿Por qué te tiraste al piso? ¿Por qué? Porque me están escribiendo ¿Para qué? Venirá Vamos Pero te tiraste la vida en la nada No, pues algo es algo ¿Qué hacemos, Chino? ¿Por dónde vamos? ¿Por qué TV Station? Después de estas cosas, nos quedamos en la nada ¿Podemos irnos por la derecha? Podemos intentar por la derecha ¿Cuál es? Por qué helar Un viaje de patrón ¡Volvamos! Siguiente, necesito el recono de la área ¡Ok! UAV entiendo la A0 ¡Vamos aquí! ¡Siguiente de gas está subentado! ¡Siguiente de gas está subentado! Toca echarle ojo a la derecha que pronto vienen Ghosts a la derecha Si, y ese hay un carro a la izquierda Está como sospechoso ese carro de parqueado Voy a echarle ojo a la Vice Station Están sin lootear, espérate, vas a ir más allá Dale, yo voy mirando pa'ca frente Espérate Diego No voy a alcanzar a cogerlo Ah, pero lo cogemos Voy a caer muertos, muertos, varios muertos Chino Pero puede ser este principio Yo tengo una Pero UAV chino ¿Tenemos Ghosts? ¿Yo tengo Ghosts? No No, no se, creo que no No, no Ya que hay mucha gente muerta Chino Pero son armas del principio Porque hay una de las 5 Coge Coge los a ti Coge los a ti ¿Tú no tienes nada? Tengo uno Ah bueno Te voy a dejar abajo un precisión hacia atrás. Ok pana. Que va con esta base que suena con un rea como les pasa. Esta cayendo creo. Esta bomba como cayendo. Ya cayo. Siguiente. 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 Si nos metamos, nos vamos a estas casas. ¿Por qué? Se nota. Está cayendo. Hay que ir al frente. Vamos a preparar. Saber que hay quien vio por ahí. Vale. Que system was wanted. Vamos a ir a la parte. Vamos a ir allá o que? No, es que digo que por ejemplo. Tengo que echarle ojo allá. Echando ojo atrás. Atrás no viene nada. Atrás está clear. Ufff. Creo que no es por la izquierda. Por la izquierda. Por la izquierda está sana no? Parecer si. Tu todavía tienes un UAV no? Una caja. Dos cajas. Bueno. Por este lado no es el residente entonces. Gracias. Analizo como está mucho daño. Voy a tirar mi. Enemí UAV. Enemí UAV. Enemí UAV. Enemí UAV. Enemí UAV. Losing ground. De hecho no llorar por ghost. Porque yo necesito ghost como sea. Dale, dale, dale. No, suena a cajas antes. Estamos bien. Uy no, no estamos bien, no estamos bien, no estamos bien. Nos están andando, nos están andando, nos están andando. No sé de dónde. De la casa al frente es tuyo, Juanca. Cuidado. De la casa al frente es tuyo. Los snipers. Los snipers. Los snipers. Los guantes. Los, los... ¿Y quién fue ahí... Sí, acá están, acá están, acá están. Están a la izquierda. Está dentro de mí. No tiene shields, no tiene shields, sube, sube, sube. Están a la esquina. Otro, otro, otro. No, 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 ya lo maté. Santi, ¿es usted caminando? Arriba. Sí, ahí está, aquí está. No, 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 hay alguien, Juan, que hay alguien caminando. Soy yo, soy yo, soy yo, estaba caminando. No, 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 no. No, 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 no. Estoy echándole el juego atrás, antes. Echale el juego a ti del frente. Somos los únicos con casa, chino. Bueno, hay otras dos ahí del frentecito. no, hay otra bien pegado al gas santi creo que ahí uno tenía self ya, se quedan muertos los dos ¿seguro? santi allá hay uno, allá hay uno ¿dónde? 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 vamos a mover, vamos a ir aquí lo mataron de la derecha, lo mataron de la derecha escuché pasos, escuché pasos santi acá a mí, atrás, 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 atrás santi se me va a mí estoy bloqueado, estoy bloqueado, estoy healando, estoy healando oh control, cómo你在 me pingo, me pingo, me pingo, me pingo desarmado Juan, ¿compa desarmado? No sé, no sé, pero yo maté a uno acá, mandé a estar a la derecha. Tengo uno por acá, Juanca, tengo uno por acá. Es que hay uno nomás, Santi. Muerto. Ganamos. Vamos. Bien, Chido. Muy bien, ¿no? Pero bien. Muy bien. Muy bien, Chido. 13.9, Chido Luis. Bien. Muy bien. Muy bien.